¡Suscríbete al canal! A la hora para llevarles toda la información de Buga y de la región a través de CNS Noticias Buga. Iniciamos con las noticias. Mucha atención, para el viernes está programada una reunión con las personas que son consideradas víctimas de la violencia. En ella se brindará toda la información sobre los procesos de reparación por parte del Estado. La personera municipal Melisa Urdinó le indicó que el próximo viernes 30 de noviembre se cumplirá la reunión con la población víctima de la violencia que tiene en trámite o pretende solicitar la reparación económica por parte del Estado. Pensando en la gente, en la población desplazada que tiene tantas dudas sobre su indemnización por víctimas pues ante el Departamento de la Prosperidad Social, hemos hecho un enlace con la unidad de víctimas y se van a desplazar unas personas a la ciudad de Buga el día 30 de noviembre, este viernes, para así atender a todas las personas que tengan dudas, que tengan inconformidades o que no les hayan dado respuesta. Allí vamos a estar. También va a estar la personería acompañándolos y tramitándoles sus solicitudes. La asamblea está programada en las instalaciones de la Casa de Justicia de 8 a 4 de la tarde. La servidora pública entregó las cifras que maneja el municipio de Buga de población desplazada por la violencia. Sí, hay cerca de 7.150 y algo de personas víctimas en este momento reconocidas. A diario ves gente, personas que están rindiendo sus declaraciones, hay mucha gente de Alaska. Con la gente de Alaska también hicimos una especie de acuerdo donde ellos iban a mandar el día jueves de cada mes las personas de allá para atenderlas especialmente a ellos. Eso lo hicimos cuando no tenía suficiente personal para recibir las declaraciones, pero ahora no hay problema, ahora pueden venir los días que sea, el día que quieran, que aquí estamos dispuestos a recibirles sus declaraciones. Los interesados en conocer cuáles son los requisitos y pasos para solicitar una reclamación como víctima de la violencia ante el Estado pueden acercarse a la Casa de Justicia ubicada en el norte de la ciudad el día 30 de noviembre. Magali Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. La Oficina de Saneamiento Básico inició los operativos de Navidad y fin de año. Las labores comenzaron con el control a los sitios en los que se expenden y se consumen bebidas alcohólicas. La próxima semana continuarán con los sitios en los que se venden alimentos. Bueno, ya iniciando desde esta temporada queremos prever algún tipo de eventualidad en el proceso de consumo de alimentos o bebidas alcohólicas. De tal manera que la Oficina de Saneamiento ha iniciado el proceso de inspección, vigilancia y control tanto en expendios y sitios de consumo de bebidas alcohólicas como en todos aquellos establecimientos que se preparen y se consumen alimentos. Esta medida busca es retirar cualquier tipo de producto que no esté conforme a las características de calidad alimentaria y por lo tanto evitar algún tipo de intoxicación. Previo a la inspección, si se le sugiere a la comunidad que por favor verifique muy bien la procedencia de los licores en el momento en que vayan a consumir. Para esta época muchas carnes curadas salen a la venta pero estas deben estar bajo refrigeración, no consuman carnes que estén expuestas al medio ambiente, no consuman carnes que vayan a preparar, que estén izadas a temperatura ambiente porque su calidad alimentaria no es la mejor y tener muy en cuenta algunos tipos de enlatados que si se encuentran daños en la etiqueta o en la misma lata evitar comprarlos y consumirlos. Se conformó el Comité de Hidrocarburos de la región suroccidente. La idea es liderar procesos que tengan que ver con ese sector en la región en el tema de impuestos, medidas y hurtos. El alcalde John Harold Suárez manifestó que fueron tres los temas abordados en el Comité de Hidrocarburos. El primero, el de la sobretasa a la gasolina. Una firma que es importante con mucha experiencia en el tema para verificar, analizar que la sobretasa a la gasolina pueda tener la destinación que todos queremos y que se cumpla a cabalidad. Otro de los temas abordados fue el de las medidas en las estaciones de servicio. Si el consumidor va a comprar un galón de combustible, sea un galón de combustible preciso, que la evaporización, que todos esos temas que se dan allí, en esos, allí, haya gente experta que nos lo pueda decir, si está bien o no está. Una de las conclusiones de la reunión es que en Buga no se presenta robo de hidrocarburos. Nosotros no tenemos hurto de hidrocarburos en nuestra jurisdicción, pero de todas maneras no quiere decir que no podemos estar atentos, vamos a estar atentos. Hacemos una pausa para comerciales en CNS Noticias Buga y ya regresamos. Créditos es guerra, el verdadero almacén de los pensionados ahora con nueva sede. Carrera 11 961 sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social, FOPEP, Ministerio de Defensa, Policía, Fiduciaria, Previsora, pensionados y activos de la Alcaldía Municipal. Créditos es guerra, nueva sede propia, carrera 11 961, teléfono 236 8420 en Buga. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Cómodas habitaciones múltiples y de pareja, zona wifi, parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real, en Buga, un verdadero descanso con todas las comodidades. Carrera 17, número 413. Si su nariz detecta olor a gas, puede ser una fuga. Olfatee su seguridad. Oiga, mire, vea y afine su olfato. El gas natural es seguro. Manéjelo bien. Los martes cada 15 días, la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga. La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado. Compre y venda ganado de todas las razas. Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana. Participe del martillo desde las 4 de la tarde. Compre y venda seguro. Subasta ganadera de Buga. Invita. Comité de Ganaderos y Agricultores. Evanistería Lozano. Arte a su medida. Elegancia, respaldo y tradición. Producimos muebles con los estándares más altos de calidad. Con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar. Distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visite nuestra sala de exhibición. Evanistería Lozano. En Buga. Cuando amas lo que haces, das mucho más. Alimentas con amor. Cuidas de los tuyos. Construyes familia. Brindas confianza. Siembras valores. Cuando trabajas por los demás, construyes comunidad. Fomentas progreso. Vives la cultura. Compartes con otros. Y te acercas más. Cuando crece el Valle del Cauca, crecemos todos. 55 años creciendo juntos. Con Fandy. Tu mano a día. Mes del Comerciante. Su mejor vitrina desde noviembre primero a diciembre seis. Prográmese todos los jueves. Seminarios. Rueda de negocios. Rueda financiera. Casos exitosos. Feria institucional. Y jornada de integración. Entrada gratuita. Consulte programación en www.ccbuga.org.co Un programa de la Cámara de Comercio de Buga. Supermercado Calima Río Grande. Venta por mayor y letal de pescado. Mariscos. Carne de res y de cerdo. Carnes frías. Pollo campesino. Huevos de la mejor calidad. Supermercado Calima Río Grande. Grande en tradición y calidad. Carrera 12, calle Octava Esquina. Telefonos 228-0702-227-0432 El patio de mi casa restaurante. Comida criolla y a la carta. Mega chuleta. Costilla ahumada. Carne en salsa criolla. Encebollado. Picada. Asados. Almuerzo ejecutivo. Y el domingo de San Cocho de Gallina. Servicio a domicilio. Al 228-6696. El patio de mi casa restaurante. Calle Cuarta 1735. Avenida de la Basílica. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias eléctricas. Electricidad comercial y residencial. James Arana. Electricista certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias eléctricas. Calle 12-359. Teléfono 227-1504. Celular 310-437-0750. En Buga. Moda Tess. Las mejores marcas en pantalones, camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más. Distribuidores autorizados de Calzado Gambinelli y Costa Azul. Con gran surtido en ropa formal e informal. Moda Tess. Calle Séptima número 1280. Gracias por continuar con nosotros. La urbanización Los Ángeles se encuentra de cumpleaños. Los habitantes del sector celebraron esta importante fecha con una eucaristía. Con una misa en el terreno donde se construye la parroquia de la urbanización Los Ángeles, la comunidad de dicho sector de Buga celebró los 26 años de fundación de la urbanización. A la ceremonia religiosa asistieron los fundadores y confundadores de Los Ángeles, quienes recordaron cómo fue el proceso que hizo realidad el sueño de muchas familias. Mi señora madre, que eso se debe el nombre de Ángeles, que ella llamaba Ángela, fue piedra angular en el proceso. Mis hijos también, Amparo Zapata, mis compañeros afiliados, porque constituimos una cooperativa para poder tener un ente jurídico que nos permitiera engranar dentro de un proceso para adquisición de recursos. Los Ángeles se ha caracterizado por ser uno de los sectores más tranquilos de Buga. En su área se encuentra el Comando de Policía y el Parque Recreacional Confenalco. Son 26 años de historia que han hecho de su urbanización una de las más importantes del municipio. El Instituto de Crédito Territorial, logramos entrar dentro del programa de vivienda sin cuota inicial, que no cabía. Pero María Eugenia Rojas, que era mi gran amiga, lo mismo de Diego Betancur, el hijo del doctor Belisario Betancur, logré que me dieran el primer recurso, que fueron 242 millones. Lo que construyó el puente era 16 y con eso hicimos las viviendas, que hoy se llama Urbanización Los Ángeles. La meta que se ha propuesto la comunidad para el próximo año es poder edificar la parroquia de este sector, que actualmente funciona en la sede comunal. Para ello, hacen un llamado a los peligreses para que realicen sus donaciones. Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. Fue homenajeado al excomandante del primer distrito de policía Buga, Mayor Wilson Raúl Gutiérrez, quien hizo entrega de su cargo el fin de semana. El municipio le concedió la máxima condecoración con la medalla Alejandro Cabal Pombo. Hace unos días, el mayor Wilson Raúl Gutiérrez realizó la entrega del cargo de comandante del primer distrito de la policía Buga. El alcalde, John Harold Suárez Vargas, exaltó la labor realizada por este durante los 11 meses que permaneció al frente de la seguridad de la región. Decirle al mayor Wilson Gutiérrez, hombre que hizo un esfuerzo grande, que le vimos su dedicación, su esmero y que los cambios de la policía son así. Le estamos diciendo muchas gracias por prestarnos sus servicios, por brindarnos apoyo, por haber estado dispuesto, disponible y que el Todopoderoso le ubique donde para él sea mejor y para su familia. Bueno, unas palabras de agradecimiento para con el señor alcalde, la señora Personera, el Consejo Municipal, el señor Secretario de Gobierno, el Consejo Municipal y estas autoridades que tuvimos la oportunidad de trabajar por 11 meses por la convivencia y seguridad ciudadana de nuestro municipio. El homenajeado recibió la medalla al mérito Alejandro Cabal Pombo en el grado de gran oficial. Él indicó que se va con la satisfacción del deber cumplido. Es así como en un trabajo mancomunado se ha podido reducir unos índices delincuenciales, diseñar el Plan Estratégico de Convencia y Seguridad Ciudadana 2012-2015, a excepción del delito del homicidio que es públicamente sabido y reconocido. Los demás delitos fueron reducidos en diferentes porcentajes importantes para esta importante ciudad del centro del Valle. La personería y el Consejo Municipal también se unieron al homenaje que se cumplió en el Salón Fundadores de Buga. Al finalizar la ceremonia, los invitados compartieron un almuerzo. Magali Restrepo Plaza, CNS Noticias, Buga. La Cámara de Comercio de Buga y la Alcaldía realizarán este jueves un seminario-taller de actualización del impuesto de industria y comercio el 29 de noviembre. La invitación es para los contadores y administradores de empresas para que asistan a la conferencia que será gratuita. El seminario-taller de actualización sobre el impuesto de industria y comercio es una capacitación que ofrecen en conjunto la Alcaldía y la Cámara de Comercio con el objetivo de que los profesionales de la contaduría y profesiones afines conozcan las novedades sobre este impuesto. Un seminario-taller sobre actualización del impuesto de industria y comercio. Dada cuenta que es un impuesto que tiene una particularidad para Buga como ente territorial, es que queremos aportarle a los empresarios, a los contadores, a los profesionales para que tengan un mejor manejo de este importante impuesto. Este seminario no tiene ningún costo para los interesados. Es importante que reserven el cupo por los límites del auditorio de la Cámara de Comercio en el que se dictará. El seminario se va a dictar el 29 de noviembre en las instalaciones de la Cámara de Comercio de 2 a 6 de la tarde. No tiene ningún costo, pero dado cuenta del cupo limitado que tiene el auditorio, sí estamos invitando a los contadores, a los profesionales que se inscriban con antelación. Las inscripciones las pueden hacer en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda o a los teléfonos 228-5750, extensiones 451 y 453. El seminario-taller se realizará este jueves 29 de noviembre desde las 2 de la tarde. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga. Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos con más de CNC Noticias Buga. Contamos con equipos de última generación, hospitalización, consultorio de especialistas, salas de acondicionamiento estético, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. Clínica Especializada Cibeles. Visítenos en la calle segunda número 1233, PBX 228-0008, celular 317-392-93. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Cómodas habitaciones múltiples y de pareja, zona Wi-Fi, parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real, en Buga. Un verdadero descanso con todas las comodidades. Cárrela 17, número 413. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur. Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Itatepa, establecimiento público de educación superior, aulas con nuevos ambientes de aprendizaje, sala de informática y biblioteca, sala de bilingüismo. Más de 30 años de experiencia. Carrera 13, calle 26 Esquina, teléfono 228-8580. La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del Valle. ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? OrtoCentro, clínica de ortodoncia lo hace posible. Planes de ortodoncia sin cuota inicial, aclaramiento dental, diseño de sonrisa, cirugía oral y máxido facial, implantes dentales, todas las especialidades en odontología. Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas, afiliación y valoración gratuita. Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa. OrtoCentro, calle séptima número 832, Telefax 227-6848 en Buga. Bríllate premia en esta Navidad, disfrutando desde ya tu cupo brilla. Anticípate en la compra de tus regalos y regálale a tu familia felicidad en la mejor época del año. Llámanos, 018-052-8888. Vigilados Super Servicios. Porque pensamos en su salud, vendemos carne de la mejor calidad. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Variedad en carnes, especialidad en ventas a restaurantes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Ferretería Máster, la más completa. Calidad y precios. Empresa 100% Vallecaucana. Calle séptima 1050. Ferretería Máster, la más completa. Continúa con todas sus promociones. En esta ocasión tiene descuentos significativos en cerámica, en combos sanitarios y también en la línea de herramientas. Yo me encuentro con Luz Selena, quien nos va a explicar qué es lo que está en promoción en la ferretería. Bueno, tenemos promoción de enchapes desde 13.900 pesos. Tenemos cerámica desde 45 por 45 a 15.100 pesos. También la nueva colección de cerámica Italia con el 10% de descuento. Bueno, ¿cuáles son las formas de pago que tiene la ferretería Máster? Bueno, manejamos todas las tarjetas de crédito, tenemos el sistema de separado, manejamos Credit 1 y Brilla. Por acá los esperamos, no deje de remodelar su casa. En la ferretería Máster. Las herramientas también están en promoción aquí en la ferretería Máster. Aquí han armado varios combos para que usted se los lleve a muy bajo precio. Miguel, cuéntanos en qué consisten esos combos. Sí, tenemos unas super promociones en la línea Black & Decker y D-Wall desde 109.900 hasta 279.900. Ejemplo, tenemos caladora más lijadora, tenemos sierra circular Black & Decker más taladro y pulidora grande de 9 pulgadas más taladro. En la línea Black & Decker desde 109.900 hasta 279.900. Y en la línea industrial D-Wall desde 548.900. Bueno, ya saben, esas promociones están hasta agotar existencias. En la ferretería Máster, que en Buga está ubicada en la calle Séptima, número 1050. Y usted puede llamar al teléfono 236-3000. Recuerde, la ferretería Máster, la más completa. Ferretería Máster, la más completa. Calidad y precios. Empresa 100% Vallecaucana. Calle Séptima, 1050. ¿Problemas de imagen? En Souvenir Marketing tenemos más de 200 productos para promocionar la imagen de su negocio o empresa. Y para impulsar cualquier tipo de evento. Camisetas estampadas, camibusos bordados, gorras publicitarias, esferos, llaveros y una línea muy amplia de productos publicitarios importados. Souvenir Marketing. Llámenos o visítenos en la carrera novena 942 Telefax 237-1318 o en nuestra web www.souvenir.com.co Cuando amas lo que haces, das mucho más. Alimentas con amor. Cuidas de los tuyos. Construyes familia. Brindas confianza. Siembras valores. Cuando trabajas por los demás, construyes comunidad. Fomentas progreso. Vives la cultura. Compartes con otros y te acercas más. Cuando crece el Valle del Cauca, crecemos todos. 55 años creciendo juntos. Con Fandy, tu mano a mía. Evanistería Lozano, arte a su medida. Elegancia, respaldo y tradición. Producimos muebles con los estándares más altos de calidad. Con muebles de Evanistería Lozano, se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar. Distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visite nuestra sala de exhibición. Evanistería Lozano, en Buda. Vigile su hogar o negocio desde cualquier parte del mundo a través de Internet. Con Omega Soluciones Electrónicas. Kit de seguridad en promoción. Consta de 4 cámaras al día y noche tipo romo de 420 TBI. 24 LED VR de 4 canales. Disco duro de 500 GB. Y garantía de un año por defectos de fabricación. Por tan solo 1.200.000 pesos. Próximamente sistemas de alarma con monitoreo personal. Omega Soluciones Electrónicas. Calle Séptima 885. Teléfono 236-3081. Buga. Gracias por continuar con nosotros. Ahora llega Noradacir Bedoya con su habitual sección aquí entre nos. Hola, bienvenidos aquí entre nos. Les recuerdo mi correo nordave5 arroa home mail punto con escríbanos y aquí tendrán cabida. Oiga, aquí entre nos. Definitivamente los bugueños a veces nos pasamos. ¿Qué por qué? Pues sencillamente el concierto que hizo la emisora colega Fiesta Estéreo. Pues era un concierto gratuito con la administración, señores. Oiga, y eran sinvergüenzas porque no les puedo decir. Es que ofreciéndole a uno boletas. Vendiendo las boletas, señores. Y lo digo porque a mí me las ofrecieron. A 3.000 en gradería y a 10.000 en VIP. A otros dicen que las ofrecieron a 5 y a 7. Entonces, sinvergüenzas. Ole, unas cosas que eran gratuitas y todavía hay avivatos en este municipio que da miedo. Pero, bueno el concierto aquí entre nos. Muy bueno. Hasta donde yo lo vi, muy bueno el concierto. Además, señores, esto sirvió como para la despedida de nuestro amigo y colega Oscar Jiménez. Al parecer ya deja la dirección de Fiesta Estéreo. Y por ahí nos contaron los pajaritos chismosos que vuelve Claudia Toro a la gerencia de Fiesta Estéreo. Bien, por Claudia. Y bien, 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 buen amar para mi amigo Oscar Jiménez. Cambiamos de tema. Oiga, dicen por ahí, aquí entre nos, que en Buga se va a instalar una bodega. Eso dice bodega, ¿no? De home center. Ahora lo que tenemos es que decirle a nuestros amigos de las ferreterías que hay que tenerse durito. Porque no sabemos si de verdad es solamente una bodega o simplemente vienen a adueñarse de nuestra ciudad. Y hay que competir, ¿no? Hay que unirse y competir con precios y con calidad, señores. Y aquí entre nos, que el próximo viernes a partir de las seis de la tarde en el, nada menos que en el Inder, será el lanzamiento del alumbrado decembrino. Ya vimos algunos parques, algunas, todo lo que son las calles peatonales. Están ya listas para ser prendidas a las doce de la noche del próximo primero de diciembre, que va a ser con todos, con todos los hierros, señores. Bien, por ello. Oiga, cambiamos de tema y aquí entre nos, nos han invitado al lanzamiento del proyecto de la Ciudadela Estudiantil. Nos parece magnífico. Estos serán el Salón Fundadores. Muy bien, por ello. Y ojalá que esa ciudadela sea toda una realidad, porque esperamos tener algo en nuestra ciudad, que sea en beneficio de todos los muchachos. Y cambiando de tema, dicen, tenemos nuevo comandante, ¿no? Nuevo mayor en la policía. Pero dicen por ahí que el mayor Wilson tiene como nostalgia, porque en todas las invitaciones de los sitios públicos está apareciendo. ¿Será que de verdad tiene mucha nostalgia dejar esta ciudad? Eso debe ser que se enamoró, como todos los bugueños nos enamoramos de nuestra ciudad, señores. Y por último, permítame enviar y unirme. Y yo creo que nosotros los bugueños debemos unirnos en cadenas de oración por la salud. Nada menos que de Fabio Molina Sánchez y de Fernando Leyes. ¿Por qué? Porque son personas que son de las comunicaciones. Fabio Molina con su programa tradicional de música colombiana en la emisión de la colega Voces de Occidente. Y Fernando, por supuesto, fue reportero gráfico del Tabloide. Ahora colabora mucho en la Basílica. Ambos están muy, muy delicaditos de salud. Para ellos, nuestro saludo, nuestro abrazo. Y esperamos que se recuperen de esta salud que está deteriorada. Y claro, unirnos también a las cadenas de oración de Miguel Calero, un arquero de Vallecaucano, que le ha dado muchas glorias a nuestra Colombia. Por todos ellos, estamos elevando plegarias para que la salud mejore. Señores, me despido recordándoles que mi correo es nordavecinco arroba hotmail punto con escríbanos. Y aquí tendrá cabida. Chao, chao. Aquí entre nos. Hasta aquí la presente emisión de CNS Noticias Buga. Recuerde que usted nos puede ver a través de la página www.bugavision.com. Puede ver esta emisión en repetición a través de su canal local a las 10 de la noche, 6 de la mañana y 1 y 30 de la tarde. También usted nos puede escribir a nuestro correo electrónico bugavision arroba hotmail punto com o bugavision arroba gmail punto com. Si quiere, puede visitarnos en nuestra sede de la carrera 13 número 555, tercer piso, o llámenos al teléfono 228-6382. Hasta una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!